Bien, Javier, antes de comunicarnos o establecer comunicación con Salvador, que ya lo tenemos acá puesto y robándole un minuto de la entrevista, hay cuatro temas que nos quedan pendientes para luego de la entrevista con Salvador. Que no sé si entrarán, pero por lo menos lo vamos a denunciar. Uno, es esta historia de que los directores y la gente que conduce yacimientos petrolíferos fiscales, la Argentina y YPF, gana 70 millones de pesos por mes. 70 mil dólares por mes. Lo vamos a aclarar, si es que hay algunos temas para aclarar. El segundo punto era, lo de sus jefes, dijiste... Vamos a hablar algo sobre un subjefe. Ustedes dirán, ¿qué es su jefe? Se lo vamos a contar. Y si queda tiempo vamos a contar el escándalo de Tobillino, este hombre fuerte de la AFA, que ahora impidió que un grupo de chicos o un club casi amateur no pudiera jugar y los desafilió de la AFA solo por el hecho, o por lo menos, bueno, está controvertido si estaban o no estaban afiliados, pero no los dejó jugar solo por el hecho de que manifestaron el ingreso de capitales privados en una votación que tenía 24 votos positivos. Estamos hablando de una especie de club de beneficencia. Exactamente, casi un golpe mafioso. Nos queda también otro tema fundamental, que es un festival de música, y en lo que se ha convertido el mundo. Las características de la pugna, la puja que hay entre muchos antisemitas, anti-Israel, contra Israel o contra representantes de Israel. El concurso de uno de los más famosos del mundo, bastante vulgar el concurso, pero no importa, con una gran tradición, donde una competidora israelí tuvo que ser protegida como si fuera el presidente de los Estados Unidos, o mucho más, debido al rechazo, el repudio de una gran parte de la sociedad europea que participaba o donde participaba el concurso, copiando a las universidades norteamericanas y a otros lugares del mundo, contra el Estado de Israel por sus operaciones en Gaza, que además no la suspende, en contra de lo que ellos llaman una suerte de geniosidio, pero por lo menos masacre corresponde. Vamos ya con Salvador y empezamos. ¿Cómo estás, Salvador? No estás en Córdoba, sino en Rosario. Sí, tengo la doble ciudadanía, digamos, Córdoba y Santa Fecino, así que estamos aquí desde la ciudad de Rosario. ¿Estás propendiendo para que haya la independencia de esas provincias? Sería, yo te digo una cosa, sería muy bueno, porque desde los puertos de Rosario sale toda la exportación de cereales y oleaginosas, así que sería muy importante. Antes que me olvide, un placer que me hayan convocado. No, por favor, hace rato que estábamos buscando. Salvador, la primera pregunta es, uno ya advirtió que cuando la ley tuvo tropiezos, y últimamente tropezó un poco más, y encima además el gobierno tuvo esta dificultad con las eléctricas, y sobre todo con las eléctricas que están vinculadas al mundo multinacional, que hubo un impacto sobre los mercados, una suspensión de esta especie de corrida hacia arriba que tenía la Argentina. ¿Qué pasa si no llegara a salir la ley más allá de que estamos casi convencidos que esta ley va a salir? Bueno, los problemas de gestión parlamentaria son recurrentes dentro del gobierno de Javier Milley, y eso hace que los mercados que necesitaban que salga esta ley para convalidar un valor superior en los bonos de tesorería americano a los 60 dólares, al no aparecer la ley, no apareció el empuje final. Vos viste cómo son los mercados, si vos querés superar una barrera imaginaria de los 60 dólares, hay que poner más plata, y si no sale la ley, no hay más plata. Entonces, el punto es, aquí se ha dado una toma de ganancias, se han reacomodado los precios también en los bonos en pesos ajustados por inflación, el BOPREAL quedó tiradito ahí como el perjil, y los dólares picaron un poquito más arriba. También esto incluye algunas inconsistencias, como que no se sabe hoy si se va a poder mantener este superávit fiscal, como las inconsistencias que hoy marcó en perfil Diego Giacomini sobre la capitalización del Banco Central República Argentina, en donde los pasivos monetarios no han caído, y por otro lado las reservas hace 5 meses que están en 27 mil millones de dólares. Ya que aludiste a un rebelde de Milley, ex amigo de Milley, que está en contra, liberal, que es el caso de Diego Giacomini, te voy a mostrar un video de alguien que también estaba cerca de Javier Milley, y que en realidad, más que compañero de Milley, era como una especie de maestro de Milley, que es el caso de Carlos Rodríguez, que hace poco tiempo decía lo siguiente. Nada para festejar, 20%, no es para militarlo, ¿no? Para decir, qué bárbaro, qué bueno. Bueno, Eduardo, está bajando simplemente porque no le pagaron a nadie. Después de una devaluación del 118%, los precios subieron a lo bestia, se suspendió todo tipo de pagos salvo los pagos financieros. O sea, el sector financiero está bailando en dos patas. ¿Por qué? Básicamente. ¿Por qué? Arriba de las mesas, festejando con champagne. El que no está festejando es la gente. No le han subido los sueldos, no han subido las jubilaciones, y los precios subieron 50% en dos meses. Entonces hay una recesión de la Madonna en el sector real. No es momento de criticar, repito. No, no, no. O las políticas austríacas. Acá la inflación bajó porque hay una recesión de la Madonna. Bueno, como te imaginás, esto lo dijo hace un par de meses. Sí, un par de meses. O sea que ahora está, el cuadro sería peor en ese plano, ¿verdad? ¿Vos qué opinás? Bueno. Que lo ves tan, digamos, enojadito a Carlitos. Bueno, mirá, yo creo que hay que poner las cosas en su contexto. A ver, acá hay una trilogía muy difícil. Lo voy a tratar de hacer lo más fácil posible. Y corto. Acá todos queríamos que la Argentina se ordene y tenga superávit fiscal. Sí. Todos sabíamos que las tarifas estaban altamente subsidiadas y que el precio de las tarifas depende del tipo de cambio. Y todos sabemos que los ingresos familiares están muy bajos. Esa es la trilogía que guía el programa de Milley. Para poder salir de ese problema, de esa trilogía, vos tenés que tener inversión. Si en la Argentina no hay inversión, no hay salida posible. Ni en B corta, ni en L, ni en la pipita de Nike, ni en la W, ni en la letra que a vos se te ocurra. Acá los argentinos siguen teniendo un amor por el dólar que es irrefrenable. Siguen queriendo comprar dólar por más que el dólar no aumente. Y por un lado dicen, voté a Milley. Por otro lado están esperando a ver cuándo hay una devaluación o cuándo explota esto. Entonces mi sensación es que hay una contradicción muy grande en la cabeza del empresariado. Por un lado querían un cambio, pero cuando viene el cambio no viene la inversión. Por otro lado el presidente hace un ajuste desmesurado, porque fíjate que cayó 90% el gasto en capital, cayó 90% la transferencia a provincias, cayó casi 90% la transferencia a universidades, y prácticamente, digamos, si el consumo público no aumenta y no hay inversión para buscar el consumo privado, explícame vos cómo va a ser sustentable este escenario a futuro. ¿Vos qué decís? No, Solor, yo te quería preguntar con relación a esto que decís de la confusión de los empresarios que están dudando en invertir o poner plata para que el país empiece a funcionar. ¿Cómo se destraba eso? ¿Qué crees que tiene que pasar? ¿La ley de bases? ¿O que el gobierno sea más previsible en alguna toma? ¿Es un plan económico más claro? ¿Qué crees que falta para que se consolide ese cambio de mentalidad de la Argentina? Hay algo que confunde mucho a los empresariados y a la gente en general. O sea, desde mi punto de vista, humilde, yo creo que no hay macro sin micro y no hay micro sin macro. Y acá mi ley quiere hacer un ajuste macro sin micro. Entonces la pregunta que uno se hace es, mi ley, ¿quiere que haya política de Estado o no quiere que haya política de Estado? Por ejemplo, yo estuve en un seminario del sector porcino. La pregunta es, mi ley, ¿quiere que haya granja porcina en la Argentina o no las quiere? Porque si va a traer, si Brasil, que cuando exporta, exporta el doble de cerdo de lo que Argentina produce, nos inunda con cerdo, no tiene sentido que tengamos granja. Ahora, sería bueno que él lo explicite. Le diga a la gente, mire, no queremos tener más granja de cerdo y vamos a ser importadores de cerdo. ¿Me explico? A ver, ¿qué vamos a hacer con el trigo? Hoy, por ejemplo, te quiero dar esta idea. Todo lo que está inundado en Brasil, ahí se produce el 90% del trigo de Brasil. Hoy, ¿qué tendría que hacer, Javier, mi ley? Llamarlo por teléfono a Lula y decirle, che, te voy a mandar 20 millones de toneladas de trigo si ustedes la necesitan. Se tiene que dar vuelta, hablar con el campo y decirle, mira, te elimino las retenciones a cambio de que vos me hagas 25 millones de toneladas de trigo porque ya tengo quién me la va a comprar acá al lado. Claro. Ahora, eso es política de Estado. Perdón, siempre te he ubicado a vos como una especie de economista liberal. Ahora, me estás planteando algunas cuestiones que son diferentes a esa especie. Le estás pidiendo a mi ley algo que él no, presuntamente no es. Un hombre que haga participar el Estado en este tipo de decisión. Porque ni siquiera plantea que, por ejemplo, con Brasil, tener una relación de Estado a Estado, con los chinos, perdón, sí de Estado a Estado, pero que los negocios se hagan nada más que en el sector privado. En consecuencia, ¿cómo enfrentamos eso? Porque mi ley no parece dispuesto a eso. Entonces, Roberto, perdóname, Roberto, pero entonces que no vaya a Miami, porque no está haciendo gasta plata, yendo a Miami, habla con Elon Musk y está hablando con Elon Musk de negocio para la Argentina con el litio. Entonces, a ver, para algunas cosas se reúne con Elon Musk y su negocio. Para otras cosas que están ligadas a la producción, a la gente, a producir, a exportar, a generación de dólar tangible, que yo te voy a generar con esto en seis meses, este plátaco tan disonante, no se dedica. Entonces, que me explique a mí a qué se va a dedicar. O nos dedicamos o no nos dedicamos. Ahora, debe resultar bastante difícil para un hombre como Milley decir que te va a proteger el mercado del trigo, o de los zapatos, o algo parecido, mientras libera otros sectores. Yo no dije en ningún momento que proteja. Yo no dije que proteja. Yo lo que creo que vos tenés que poner en marcha la producción en la República Argentina. ¿Cómo la vamos a poner en marcha? ¿Vamos a generar algún incentivo al crecimiento? Porque si el incentivo al crecimiento era el blanqueo, ya llevamos cinco meses sin que esté el incentivo. Si el incentivo era la ley RIG, perdimos cinco meses. Si el incentivo era la moratoria, perdimos cinco meses. Entonces, la pregunta es, a ver, ¿por qué algún empresario en Argentina va a invertir si no tiene incentivo? Bueno, el RIG sería una especie de incentivo, este de inversiones por los próximos 35 años, sin necesidad de que se laven la cara. Bueno, por ejemplo, ¿qué rubro del RIG va a invertirse en el conurbano en Córdoba y en Santa Fe y en Capital Federal? Ninguno. Todo va a la Patagonia, todo va a la zona Cuyo, todo va al NOA. Entonces, la pregunta es, al campo, que en 20 años el campo generó 630 mil millones de dólares. No hay ningún beneficio, o sea, pone retenciones al 33% de la soja, al 12% del maíz, al 12% del trigo y nada. No le damos nada. O sea, le seguimos sacando. Digamos, a ver, a la ganadería, nada, en absoluto, total, le seguimos sacando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es lo novedoso por el cual va a generar inversiones, por ejemplo, en el interior de la República Argentina? Porque la República Argentina mayoritariamente tiene que ver con el agro y no hay nada para eso. Ahora, si el agro, te quiero aclarar esto, si el agro sigue sin ser tenido en cuenta, el hombre de campo no va a comprar una maquinaria agrícola. Y si hoy vos venís a la zona de Cañada de Gómez, Aftron, Las Rosas, Marco Juárez, las empresas están todas paradas. Hay un montón de talleres que están todos parados porque no hay ninguna señal. Por otro lado, un día te dicen que van a levantar el cepo y otro día te dicen que van a dejar el cepo. ¿Cuáles son las señales de aquí en adelante? Por ejemplo, en la exportación se está liquidando un 80% de dólar mayorista y un 20% en dólar CCL. Eso, ¿alguien sabe si se mantiene después del primero de julio? Porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, dicen que está dentro del acuerdo con el fondo, el sacarlo, pero podrían pedir una prórroga. ¿Cuál es la hoja de ruta que tenemos? Ahora, Salvador, del gobierno te podrían responder, el principal incentivo que tenemos que lograr para que puedas invertir es que te voy a sacar la inflación. Ahora bien, ¿están logrando, crees que por lo menos ese primer objetivo que plantearon, crees que por lo menos ese tiene un norte definido y que por lo menos pareciera ser medianamente exitoso o crees que en eso también estamos en terrenos resbaladizos? A ver, la inflación la estamos bajando producto de que hay una caída en la demanda, no un aumento de la oferta. O sea que nosotros hoy estamos logrando un nivel de inflación más bajo, todo parecería indicar que vamos a estar en el 8% en abril, la primera semana de mayo, según la Fundación Fiel, estuvo en 1,6%, con lo cual todo haría indicar que mayo podríamos tener el 5%, o sea que ahí yo no discutiría lo que vamos bien, yo discutiría las debilidades. Las debilidades es que el Banco Central República Argentina todavía tiene muchos pesos adentro, que las reservas no aumentaron, que la gente de campo hoy tendría que tener liquidada mayor cantidad de soja, trigo y maíz de la que ha liquidado, y no la liquida porque no tiene una narrativa de cuál es el sendero de política económica que el gobierno le va a dar al campo para los próximos años. Bueno, en realidad están esperando una devaluación. A ver, no espera una devaluación el campo, ¿sabés por qué? Porque el campo ya, el kirchnerismo le dio un montón de devaluación y cada vez lo hizo más pobre. Entonces el campo lo que necesita es básicamente que le bajen impuestos. O sea, hoy vos dentro, un productor agropecuario exporta con un tipo de cambio e importa con otro. O sea, vos exportás las sojas, 680 pesos e importás más de mil. Después, 33% de retenciones. Después tenés todos los impuestos habido y por haber que se pagan en la República Argentina. Después tenés que alquilar el campo porque 77% de los que producen en el campo alquilan. Entonces, a ver, y después tiene que mirar para arriba a ver si el clima le deja o no le deja hacer un buen negocio. Entonces, es una situación muy difícil que vive el hombre de campo. Pero el hombre de campo sabe que la devaluación no le sirve. Lo que le sirve a él es una baja de impuestos. Ahora, si de baja de retenciones no podemos hablar. Básicamente, ¿cuál es el futuro? Porque yo te aclaro una cosa. Si no hay un incentivo, este año tras año se va a sembrar cada vez menos. Este año, por ejemplo, no sé si ustedes están enterados, le atacó una plaga al maíz, el espiroplasma, por el cual esperábamos 57 millones de toneladas y hoy ya estamos hablando de 45, 47. Entonces, a ver, vamos a poner en contexto. ¿Cuál es el camino para salir de la crisis para gente que está en el interior? Ahora, perdoname, pero ese cuadro que estás pintando, que son las debilidades, dijiste, que es parte de un entorno mucho más grande, la realidad es como que no lo ve la gente que compra títulos y acciones de la Argentina. Si uno te escucha a vos es porque decide, bueno, pasado mañana o mañana mismo me voy de las colocaciones argentinas. ¿O no? ¿Vos cómo lo ves eso? No, no es así. A ver, los bonos valían 18 dólares. Se apareció un presidente como Javier Milley, que hizo muy bien, dijo, yo voy a honrar la deuda, muy buen discurso, y voy a tener superávit fiscal. Y si vos y yo estamos en la vereda de enfrente y vemos algo que vale 18 dólares y un presidente que gana con el 56% de los votos y dice, les voy a pagar, por supuesto que vamos a comprar, porque nos va a pagar, nos va a honrar, y muestra cuatro meses consecutivos de superávit fiscal. Entonces, las cotizaciones, lógicamente, suben a 60 dólares. Ahora, de 60 dólares para arriba, nosotros empezamos a evaluar otras cosas. O sea, acá lo que se empieza a evaluar, si realmente vamos a terminar la etapa de Acuste y vamos a empezar un crecimiento sustentable. Porque hasta ahora, repito, reservas no pasan de 28 mil millones de dólares, la vez que llegaron a 30 mil, cayeron porque hubo que pagarle al Fondo Monetario. Bueno, ahora hay que pagarle al Fondo y hay que pagarle a los chinos, porque me parece que los chinos se han vuelto un poco exigentes. Bueno, por eso te digo, a ver, una cosa era Roberto García y Salvador Di Stefano con la guita en la mano el 10 de diciembre. Y me parece que hoy, vos empezás a ver, a ver, viene el acuerdo con el Fondo, los 5 mil millones de dólares del Fondo, parece que no vienen. Iba a venir un crédito de Qatar, vienen en camello, pero los camellos no llegaron nunca. Con China tenemos problemas, digamos, de cancillería y aparte parece que los 5 mil no te lo quieren dar. Entonces, la pregunta es, hoy, ¿es el mismo momento económico que en diciembre? Ahora, yo en diciembre decía, sí, hay que comprar bonos, porque realmente estaban a precios de ganga y iban a tener un precio muy interesante. Hoy tienen un precio ya maduro y a partir de ahora el mercado te va a pedir hecho. Quiere la ley base, quiere que entre plata por la ley rigui, quiere un poquito más de reserva, quiere menos de pasivo monetario remunerado, quiere sustentabilidad en el superávit fiscal, quiere un buen acuerdo con el fondo, quiere que le levante el cepo y quiere un plan productivo. Porque acá no nos engañemos, si no tenemos un sendero para qué lado va la economía futuro, vamos a tener problemas, porque yo digo, ¿tenemos una política minera? Sí, lo vamos a tener con el RIC. ¿Tenemos una política de petróleo y gas? Sí. ¿Tenemos una política agropecuaria? No. ¿Tenemos una política industrial? No la veo. Ahora, si a lo mejor yo soy el que no veo ni política agropecuaria ni política industrial, avísenme ustedes para ver qué vemos, ¿no es cierto? Porque yo veo una situación de gran recesión en la economía. Es cierto que también hay cambios de hábito en la sociedad muy importantes, la gente sale menos por un problema de inseguridad, la gente ha cambiado el hábito de ir al cine por Netflix, ha cambiado el hábito de ir a comer afuera por pedir la comida en casa, pero al margen de todo eso, Argentina está dos tallas abajo del que tenía antes de la pandemia. Nosotros ya no compramos 600.000 autos, compramos 250.000. Entonces, todos estamos dos tallas abajo. Disculpame, te agrego un tema que normalmente los economistas no mencionan, y que por el orden, por la magnitud que implica de dinero, es gigantesco, que es el tema de la energía, que estamos ahora con esta intervención, con el tema de las eléctricas, que le pasan la deuda para dentro de 45 años, que le podan parte de esa deuda. Si las tarifas no van a subir, como ya está medianamente establecido, porque ha sido un impacto tremendo, porque la sociedad no las puede pagar, va a incrementarse la deuda con esas empresas. Ya resolvimos el tema, supongamos que está resuelto el tema de acá para atrás, que se comieron el bono, pero dentro de los próximos tres o cuatro meses. Esa deuda se vuelve a ser gigante e importante. ¿Cómo lo va a resolver la Argentina sin emitir? Bueno, ahí está el tema. Yo te comenté las tres cosas. Superábil fiscal. Tenés las tarifas. Si vos devaluás o aumentás las tarifas, o tiene que poner la plata al Estado en subsidio, lo tiene que pagar la gente. La gente tiene ingresos muy bajos porque Argentina no tuvo inversión. Hay una cosa que mi ley tiene razón. ¿Cuánto ganábamos en dólares en la época de la convertibilidad y cuánto en dólares ganamos ahora? Eso es producto de la falta de inversión que tiene Argentina. Entonces, mi ley, paralelamente al ajuste presupuestario, paralelamente a lo que está haciendo en el Banco Central, debería generar fuerte, un proceso de fuerte inversión. Ahí me parece que a mi ley le falta política y le falta plan económico, porque la inversión no está. Entonces, si la inversión está, yo no le puedo echar la culpa a los empresarios. Evidentemente, el presidente no ha dado un sendero para esa inversión, porque si no, vamos a llegar a la conclusión de que la culpa de todos la tienen los empresarios en la Argentina, y la política, digamos, siempre hizo lo correcto. Entonces, acá me parece que tenemos un problema productivo. Una cosa es el ajuste fiscal, muy bien, superhabilidad fiscal lo necesitamos, Banco Central, hacémelo sin maquillaje. Ahora, también necesito una política productiva, política de Estado. Yo no te dije que intervenga en la economía, ni que cierre la frontera, ni nada por el estilo. Definime qué querés hacer. Por ejemplo, te voy a dar un dato. Con la lechería... Sí, mi ley definió qué hacer. Hizo cero retenciones a la lechería. Te pregunto, ¿por qué hizo cero retenciones a la lechería y mantiene retenciones a la ganadería y a la agricultura? Bueno, no sé, cuando conozca al secretario de Agricultura, posiblemente tenga una respuesta, mi ley. Es un fantasma ese secretario. Gracias. Acá te saluda también, Javier. Salvador, un gran abrazo y muy gentil. Y cuando andés por... Un placer. Cuando vengas por acá, avísame desde esa tierra prodigiosa donde cada vez ganan más plata. Gracias. Bueno, chau, gracias. Chau. Nosotros nos estamos por despedir, pero nos quedaron cuatro temas que merecen un tratamiento o una respuesta. Igual, más o menos, lo desarrollaste bastante. En la presentación igual lo desarrollaste bastante. Sí, bueno, uno, eso de que ganan 70 mil dólares cada director de YPF y la mayoría de los directores no hacen nada, no es cierto. Ganan una buena suma, seguramente mucho más que los senadores, diría que quizá el doble de los senadores. El presidente por ahí gana una suma que no viene al caso discutir porque es el presidente de una compañía que en el mundo petrolero... Sí, es un precio de competencia. Exacto, no es serio. Los 70 millones de dólares es un... De pesos. De pesos, perdón. Es una suerte de presupuesto... Asignado al directorio. Es. Que si hace la división sobre los que conforman al directorio, da ese número, pero son para otro tipo de gastos también. Otro gasto es del directorio, además, no es solo en salarios. Exacto, no es que cada uno se lleva eso a la casa, y sobre todo cuando no trabajan. Y que son la mayoría amigos del presidente de YPF u otros que son sindicatos, que los puso el sindicato, u otros que los pusieron los gobernadores. Exacto. Está repartido, está cuotificado. ¿Y qué más nos quedaba? Nos quedaba lo de Tobisino, que más o menos lo contamos, lo de Eurovisión, que también más o menos lo contamos. Nos vamos a despedir con la canción de Eurovisión. Exacto. Con una de las canciones, no con la ganadora, pero para que se vea qué divertido es este mundo de la canción y del antisemitismo, del antijudaísmo. Sí, en Europa. Y en algún sentido en Europa, en los Estados Unidos, pero en este caso en Europa. Y creo que alguna más, alguna cuestión más quedó, pero lo dejamos para otra oportunidad. Nos despedimos acá, nos vemos el próximo domingo y sospecho que les habrá gustado el programa. Gracias, Javier. Muchas gracias. Vamos con la canción. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Vamos con la canción. ¡Gracias por ver el momento! ¡Gracias por ver el momento! ¡Gracias por ver el tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el tiempo! Gracias por ver el video.